Un hallazgo de terror se registró en el Estado de México. Elementos de la Fiscalía General de Justicia mexiquense detuvieron a Andrés N. de 72 años por su probable participación en el feminicidio de una mujer de 34 años en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Los restos de esta víctima fueron encontrados en un cateón en el domicilio de Andrés N. en la colonia Nomás de San Ángel. Durante las indagatorias, los elementos se encontraron en un sótano en los restos de la víctima, quien fue privada de la vida y desmembrada en ese lugar. En el cateo que se realiza en la casa de este sujeto imputado, hemos encontrado desgraciadamente diferentes indicios humanos, restos óseos, ropa de mujer, credenciales de elector y otros elementos que nos hacen suponer que pudiese ser un feminicida serial. Además, encontró calzado, maquillaje y bolsas de mujer, libretas con varios nombres y al menos 20 videos, lo que sugiere que el sujeto grababa sus ataques. Sin embargo, la investigación está en curso. Andrés N. fue ingresado en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlanepantla, donde se definirá su situación jurídica. De Pisa y Corre, con información de Ángeles Velasco, Jorge Gutiérrez Chamorro.